Pues muy buenos días. Ya sabéis que por motivos familiares no he podido hacer vídeo estos tres últimos días y retomamos la actividad otra vez. Han pasado muchas cosas en estos días, unas cuantas que traen origen de lo de días anteriores, otras que no, etcétera, etcétera. Básicamente hay tres cosas en las que me quiero centrar hoy. Primero, el fracaso del 8M y la división en torno al feminismo institucional que se ha vivido en él, algo que se veía venir. Dos, el tema de la amnistía, cómo ha quedado esto y cómo tal. Y tres, bueno, pues cómo sigue el caso Coldo, caso Ábalos, caso Pedro Sánchez. Empezando por esto último, bueno, pues siguen saliendo cosas, ¿no? Son implicaciones. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se sigue negando pertinazmente a decir quién le llamó, quién se puso en contacto con ella para que comprara esas mascarillas, pero hay hechos que son incontrovertidos y que están ahí. Y es que ella compró mascarillas a la trama de Coldo, que a ella le vendieron a precio de FFP2 mascarillas que luego no eran FFP2, sino que eran simplemente quirúrgicas, que ella, conocedora de esa estafa, intentó estafar a la Unión Europea metiendo como fondos europeos la compra de esas mascarillas y, por tanto, que lo pagara la Unión Europea y se le va a traer un problema grave con las autoridades de la Unión ahora y que no quiso denunciar esto hasta el último día en el que ella fue presidenta, que me imagino que algún funcionario quiso salvarse su culo y dijo no, mira, esto no puede quedar así y esto hay que sacarlo. No puede, en cualquier país civilizado, esta mujer no puede seguir siendo la tercera autoridad del Estado. Esta mujer tendría que haber estado fuera de la política ya desde que salió todo esto a la luz o por lo menos no como presidenta del Congreso de los Diputados. Esto lo juntamos a que en ERE Europa se han visto operaciones muy sospechosas en las que crean la marca... Bueno, hay unos traspasos de dinero entre empresas justo cuando estaban recibiendo el rescate que, en fin, que llama mucho la atención. También ahora sale que el señor de Aldama le ofreció que sacar de Venezuela en criptomonedas los 140 millones de euros que le debía el gobierno venezolano. En fin, todas estas cosas que están saliendo y que van a seguir saliendo. Al final se van a cocer en fuego lento este gobierno. La situación es insostenible. Pedro Sánchez, en el debate con Mariano Rajoy, le decía aquello de que los españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que sea decente y le llamaba indecente a Mariano Rajoy. Bueno, pues de verdad estamos viendo en qué está quedando esto. Eso, por un lado. El tema de la amnistía, al final, es que aquí el más coherente es Puigdemont. Puigdemont le dice, no, no, que me vas a dar todo lo que yo te pida. Y Pedro Sánchez va poniendo líneas rojas y saltándose. Línea roja y se la salta. Línea roja y se la salta. Y así constantemente, al final, ¿qué ha pasado? Todo lo que Puigdemont quería. Dice, no, no, me vas a dar una amnistía ilimitada para casos de terrorismo, para casos de alta traición, para casos de malversación, para todo. Que no haya nada por lo que me puedan imputar. A día de hoy, si se descubre que Puigdemont había matado a cuatro bebés por mera, qué sé yo, por mera diversión durante el procés, la amnistía también tendría que incluir esa muerte de esos cuatro bebés. O sea, no tiene ningún sentido lo que está haciendo el gobierno. Lo que está haciendo, de facto, es eliminar el poder judicial, es eliminar a uno de los tres poderes del Estado en lo tocante a esta gente. Y si dijéramos, bueno, esto es una medida para que, mira, abrir un nuevo tiempo en Cataluña, para que renegociar el encaje de esa comunidad autonómica, de esa comunidad autónoma en el Estado, ¿podrías estar de acuerdo? ¿O no estar de acuerdo? Yo no lo estaría, pero tendría un pase. Pero es que esto lo hace por siete votos. Esto es la mayor corrupción política que puede haber. Que es darle prebendas a una persona para que te vote. Sean económicas, sean materiales, o sean absolutamente de lo que sean. No tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido el darle estas cosas a Puigdemont. ¿Cuál va a ser aquí el problema? Hombre, primero vamos a ver el tamaño de las tragaderas del Tribunal Constitucional. Vamos a verlas. Porque todos sabemos que hay delitos que son imprescriptibles y hay delitos que no pueden ser amnistiados. Entre otros, los de terrorismo. Vamos a ver si el Tribunal Constitucional tiene las tragaderas tan grandes como para declarar que cabe dentro de la Constitución esta ley de amnistía. Lo que tenemos claro es que en Europa no va a ser. O sea, en Europa no van a tragar con esto y en cuanto haya una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea esto lo van a tirar para atrás. Y veremos otra cosa. Y es decir, la euroorden sigue activa. O sea, perdón, la orden de detención y entrega por parte del juez Llarena a Carles Puigdemont sigue activa. Si Carles Puigdemont entra en España debe ser engrilletado y detenido. Punto. O sea, a día de hoy no hay otra. Aunque saliera la ley de amnistía. Posteriormente, sus abogados dirían no, no, es que los delitos por los que se le acusan entran dentro de la ley de amnistía. Y en ese caso, el juez tendría que decidir si anula la causa o si suelta o se eleva una cuestión de preconstitucional, el Tribunal Constitucional, que es lo que va a hacer el juez. Es decir, aún con todo esto, aún con todo esto, si lo que pretende Carles Puigdemont es llegar a España en lo or de multitudes y presentarse a las próximas elecciones en Cataluña y tal, no lo va a poder hacer. O mi opinión jurídica, lo que yo digo, o sea, desde el punto de vista jurídico, creo que no lo va a poder hacer. Por tanto, bueno, ellos sabrán lo que hacen. A mí me parece una rendición del Estado de Derecho tan mezquina, tan cruel y tan asquerosa que, no sé, es que, de verdad, yo no pensaba, creo que ninguno de nosotros pensábamos, hace dos años, si nos dicen que esto iba a suceder, no nos lo habríamos creído. Y, por último, tenemos la división en el 8M. Tenemos que ha habido dos manifestaciones que una han tirado por la otra, por la otra, y vamos a explicar un poquito en qué consiste esta división del feminismo. Por resumirlo mucho, 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 diría que hay unas feministas que dicen que mujer nace y otras feministas que dicen que mujer se hace. Punto. Unas son las terfas, que les llaman, las trans excluyentes radical feministas y otras son las queer, las que dicen que ser mujer es un sentimiento y que quien se sienta mujer pues es mujer y las que han sacado pues esta ley trans que es una auténtica aberración que hace que tíos con barba y trabuco digan yo me siento mujer y a partir de ese momento les tengas que dejar entrar en el vestuario femenino. Una auténtica barbaridad. Pero esto es lo que hay. O sea, esto es lo que hay. ¿Qué es esto del fenómeno trans? Vamos a ver. Mira, hay personas que no ven su cuerpo como la ve el resto de la gente y que ven que ese cuerpo no es el que les corresponde y no es el suyo. ¿Bien? Son gente que tiene una visión distorsionada de su propio cuerpo y que rechazan su propio cuerpo. ¿Bien? Esta gente, eso se llama anorexia, por ejemplo, o eso se llama vigorexia o eso se llama disforia de género. ¿Bien? Dependiendo de si es que tú estando en los huesos te ves gorda, eso se llama anorexia. Si se trata de que tú acumules toda la masa muscular que acumules, te ves delgado y te ves débil, eso se llama vigorexia. Y si tú ves tu cuerpo y ves que no te corresponde porque tú te sientes mujer y tienes un cuerpo de hombre y rechazas tu cuerpo, eso se llama disforia de género o transexualidad. Bien. Punto. No hay más. ¿Existe? Sí. Ahora, hablando de despatologizar y de que eso no es una enfermedad y que no, pues yo no digo, no sé si es una enfermedad o no, yo no soy médico, pero es un trastorno. Es un trastorno. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre la anorexia y la transexualidad? Básicamente, que a una persona anorexica, si tú le refuerzas en su trastorno y dices, pues tienes razón, pues tienes razón, pues tienes razón, la matas. Porque esa persona va a dejar de comer hasta morir. Bien. Entonces, evidentemente, lo que se le hace es, se le interna, se le hace comer a la fuerza, aparte de hacer una serie de terapias de conversión, ¿vale? Para, para, para convencerla de que no está gorda y de que tal, ese tipo de cosas, ¿vale? se realiza una serie de terapias para que acepte su propio cuerpo. Al vigor éxico, exactamente lo mismo, se le hacen una serie de terapias de conversión para que acepte su propio cuerpo. A la persona trans, no. A la persona trans se le dice, vale, está bien, tú te sientes de otro género y vamos a tunearte el cuerpo para que se adapte más a lo que tú sientes de otro cuerpo. Pero es que luego hay una vuelta de tuerca que entran en contradicción con ellos mismos. Y es que te dicen que el género es un constructo social. Bien, y que el género es un constructo social y que el rosa es para las niñas y el azul es para los niños, es un constructo social y que las niñas juegan con muñecas y los niños juegan al fútbol es un constructo social y que el hecho de la apariencia exterior es otro constructo social. Entonces, te viene un cabo del ejército que es hombre de cabo a rabo, ¿vale? y te dice no, no, es que yo me siento mujer. Pero yo no quiero cambiar mi apariencia física. No quiero cambiar ni mi nombre. Ni mi nombre, ¿vale? Yo quiero, yo simplemente quiero que usted me acepte como mujer. Claro, pero ahí la pregunta que yo le hago es ¿qué es una mujer? ¿En qué se diferencia una mujer de un hombre? ¿Y por qué? Y entonces, ¿qué diferencias tienes tú conmigo? Diferencias tangibles. Me siento, el sentimiento, yo me siento Brad Pitt y ya está. O sea, pero el sentimiento es otra cosa. ¿Pero en qué? Porque yo sí te puedo definir lo que es lo que diferencia un hombre de una mujer, que es el cromosoma Y. ¿Vale? Una mujer tiene cromosomas XX y el hombre tiene cromosomas XY y unos caracteres sexuales secundarios que salen y ya está. Y luego existe la disforia de género, que es alguien que quiere cambiar su cuerpo para adaptarse a ese sentimiento que tiene. Pero bien, tú te sientes mujer, pero estás muy a gusto con tus atributos sexuales y con tu experiencia física y con tu nombre. Bien, entonces, ¿en qué te sientes mujer? Defínemelo. Pero defínemelo no con vaguedades. Defínemelo de una forma clara, concisa. ¿En qué se diferencia un hombre de una mujer? ¿Y tú en qué te sientes distinto a un hombre y en qué te sientes parecido a una mujer? Porque a día de hoy todavía nadie ha sido capaz de decírmelo. Decirme, no, mira, yo me siento mujer porque huelo las flores de una forma distinta a las que la huele el hombre. Yo me siento mujer porque detecto más colores que un hombre. Eso es ciencia, eso es ciencia porque los tienen más receptores y las mujeres son capaces de distinguir más rangos de color que los hombres. Me siento mujer porque distingo más rango de color que los hombres. ¿Vale? ¿Por qué? Dime por qué. En definitiva, al final se está llevando un absurdo que por... que hay mucha gente que simplemente para poner de manifiesto lo absurdo de la ley trans que es absolutamente absurda la ley trans les ha llevado a hacer toda una... toda una disquisición mental, todo un constructo, toda una construcción ideológica que no sabemos muy bien a dónde lleva, solo lleva a un sitio y es que a destruir la diferencia entre hombres y mujeres, ¿vale? A hacer que desaparezcan esas dos categorías y en esto están. Algunos nos defendemos y para mí hay hombres y mujeres. Ya está. Y el resto, que cada uno se sienta como quiera. Si a mí me da igual, como si te sientes puma o gorila albino, me da igual, como tú te quieras sentir, pero no me puedes obligar a mí a definirte así y a verte así. No, mira, yo no te voy a ver. Yo a estos señores que han salido en entrevistas estos días diciendo que son mujeres, pues mira, chico, la ley me puede obligar a no decir lo que pienso. ¿Bien? Porque pueden caer multas o pueden caer lo que quieras y tal. La ley puede obligarme a no decir lo que pienso, pero pienso exactamente lo mismo que estás pensando tú. Mi querido televidente, pienso exactamente lo mismo que estás pensando tú. ¿Vale? Algún día toda esta estupidez se dará la vuelta. No tengo duda. O sea, antes o después se acabarán todas estas tonterías y se dará la vuelta. El problema es que mientras tanto están haciéndole daño a muchos niños que ya empieza a haber reversiones que, en fin, que son complicadas. De todos modos, sobre esto hablaremos mucho más. No cabe duda de que este asunto va a seguir trayendo cola. Bueno, perdón, por el chiste malo y en esto seguimos. Daros las gracias a todos, todos los que me habéis mandado vuestro cariño estos días. De verdad, os lo agradezco muchísimo. Os he leído a todos. Me es imposible contestar a todo el mundo porque es absolutamente imposible, pero agradeceroslo muchísimo. Vuestro cariño hace que el corazón duela menos. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis en Twitch, a todos los que donéis bits, a los que donéis suscripciones. Muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos al canal. Hoy no os voy a pedir que os suscribáis. He recibido tanto cariño que muchísimas gracias a todos. Y si queréis haceros miembros del canal, ya sabéis cómo hacerlo. Hoy tendremos por la tarde un directo con Frank y con Cristina solo para miembros. Un beso muy fuerte a todos. Muchas gracias y hasta mañana. ¡Gracias!